¿Cuál es la mejora de los niveles que habíamos tenido en 2019? La mejora de los niveles que habíamos tenido en 2019, pero tuvimos una afluencia de gente suficiente como para poder permitirnos sentir que podemos seguir adelante. Los protocolos que hemos venido siguiendo son muy estrictos, son los más estrictos de Centroamérica e incluyen no solamente el uso de mascarillas, el distanciamiento, la toma de temperatura, sino que también procedimientos especiales en cocina y comedores. Y en las últimas semanas hemos estado haciendo reforzamiento de esos protocolos junto a la Cámara de Turismo. Pues en cuanto a los miembros que tenemos, tuvimos más de mil miembros activos, que son parte de la Asociación Gastronómica. Sin embargo, el sector completo realmente ahorita dio un respiro, dio un flujo de personas y de clientelas que les permite ya empezar a ver la luz. Sí valió la pena desde el punto de vista económico, realmente tuvimos una cantidad de casos que nos preocupan porque no querían seguir los protocolos de bioseguridad y se les tuvo que rechazar el servicio. Y sabemos que ahorita lo más importante debe ser la salud.